La mujer es lo más bello que hay en este planeta Por eso de cualquier manera hay que aprovecharla Y si para eso hay que cometer un delito Vamos a hacer el sexo inegal Me la ando fronteando, fue que la vi pasar Me doy un trago largo y me la empiezo a acercar Una picada de ojo y me empezo a coquetear Un toro en seguro y me la voy a llevar Le enseño la faca y se pone a volar Pidió una champaña y empezaba a perrear Le dije al oído que había que sacar Y esta noche seguro que ella me lo va a dar Tú estás lista, yo estoy listo Rápido yo te despisto Son cosas que tú no has visto, a lo lento te conquisto Si el sexo es ilegal, vamos a cometer un delito Tú estás lista, yo estoy listo Rápido yo te despisto Son cosas que tú no has visto, a lo lento te conquisto Si el sexo es ilegal, vamos a cometer un delito Tú no quiero perder tiempo, eso es dinero No me hables sentimientos, que yo no te quiero Quiero solo pa'l de noches, sincero tal vez menos También quiero que te acuerdes de lo bueno que pasemos Y pónteme bien que tú es sexo namor Cuenta conmigo que no vamos a fallar Vamos pa' allá, vámonos pa' allá Tú estás lista, yo estoy listo Rápido yo te despisto Rápido yo te despisto Son cosas que tú no has visto, a lo lento te conquisto Si el sexo es ilegal, vamos a cometer un delito Tú estás lista, yo estoy listo Rápido yo te despisto Son cosas que tú no has visto, a lo lento te conquisto Si el sexo es ilegal, vamos a cometer un delito Espérate que yo te voy a decir cómo me prende Escondido o ilegal, es que se te atiende Discúlpame que yo quiero adivinar que te sorprende Tigre bien bacano, yo no sé si tú me entiendes Rompe la pita, la calle y la carretera Ponte y llego al que no camina en la acera Date tranquila que te voy a dar candela Puta soltera, aquí nadie te espera Sé que eres tú, tú, tú Me echaste un brudú Tú eres mi bandolera Me hace verte soltera Hoy quiero darte el lú, lú, lú Sé que eres tú, tú, tú Me echaste un brudú Tú eres mi bandolera Me hace verte soltera Y quiero darte el lú, lú, lú Bailando, fronteando, fue que la vi pasar Me doy un trago largo y me la empiezo a acercar Una picada de ojo y me empezó a coquetear Un tocho inseguro Que me la voy a chier Le enseño la paca y se pone a volar Pido una champaña y empezaba a perrear Le dije al oído que había que sacar Esta noche seguro que ya me lo va a dar Tú estás lista, yo estoy listo Listo Son cosas que tú no has visto A lo lento te conquisto Si el sexo es ilegal Ya no cometí un delito Tú estás listo, yo estoy listo Rápido yo te despisto Son cosas que tú no has visto A lo lento te conquisto Si el sexo es ilegal Vamos a comerte un delito 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 Un delito